Puede caer preso, Forrest es denunciado por amenazas en contra de carabinero La tarde este martes 19 de septiembre, la fanática del histórico artista César Iván Alorca o más conocido como Forrest, recibe una citación del juzgado de su país para el miércoles 20 de septiembre en donde se señala que deberá cumplir una condena de 540 días en prisión por las razones de amenaza en contra del carabinero Javier Guerra específicamente una historia, Forrest en su cuenta personal da relatos sobre el problema contando que solo dije ya nos vamos a ver Paco Culeado, utilizando sus manos para poder explicarse sin intención de hacer la amenaza respaldándose en que nunca usó un arma ni ningún elemento parecido al crear el video Pasando directamente al evento del conflicto, el artista habla que el día del incidente estaba con el permiso de circulación vencido desembocando en que el uniformado le sustrayera su auto además, Forrest aprovechó para romper el silencio, dando espacio para referirse al actuar del carabinero que como una de las razones para quitarle el automóvil fue que todos los cantantes soberanos se dediquen a traficar, robar y estar metidos en acciones ilícitas pero y tú, ¿qué opinas de este hecho? en una historia de instagram lo amenacé de muerte porque hice este gesto hablando así y que dije ya nos vamos a ver Paco Culeado si bien yo andaba con el permiso de circulación atrasado y esa fue la razón que me quitó la camioneta fue terrible chato porque me dijo que me la quitaba la camioneta porque yo era cantante urbano y todos los cantantes eran traficantes, eran ladrones y que vendaban puro guando recuerda que si te gusta mi contenido y te estás apoyando puedes seguirme en mi cuenta de instagram, arroba cierto ti